Estamos enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, lo que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción. Y Chile no es la excepción. Como Ministerio de Obras Públicas hemos tomado medidas concretas, conversadas en conjunto con los gremios de la construcción, para mitigar el impacto de esta situación en el país. En el caso de la empresa Claro Vicuña, como Ministerio tenemos 10 contratos vigentes, de los cuales 3 ya están cerca de terminar. Y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación. En este sentido, quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de 8 mil millones de pesos. Y aún así, Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento incumpliendo con sus compromisos con las obras. En cuanto a los trabajadores, a septiembre de este año había cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando su sueldo. Como Ministerio, ejerceremos la facultad que otorga el Reglamento de Contratación de Obras Públicas para no dar curso a los estados de pago cuando no se acredite el pago oportuno a las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones. En esto quiero ser muy claro. Hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, lamentablemente, hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión. Las empresas también tienen que tener la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos en los tiempos de bonanza para enfrentar los momentos difíciles y así, al menos, poder compartir los impactos frente a una crisis. En este momento, nuestra principal preocupación es retomar estas 10 obras a la brevedad y para este propósito ya estamos trabajando para proveer soluciones concretas a las regiones afectadas por el abandono a las obras de esta empresa.